hacia un modelo económico que no existe en Occidente y que se sitúa entre Venezuela y Argentina. Los economistas analizan el panorama que se plantea en nuestro país tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y qué conclusiones se llega a que se generalice la paguita de la política a los jóvenes que es básicamente dar dinero en lugar de ayudarles a ganarse su futuro con un sistema educativo adecuado que la quita de deuda a Cataluña es absolutamente impresentable entre otros motivos porque vamos a tener que pagarla los demás y que si todo ello lo unimos a la subida de impuestos que practica y practicará el gobierno actual la demolición definitiva de la reforma laboral al hacer prácticamente imposible el despido transitamos hacia el modelo económico insisto que no existe en ninguna economía occidental es una estatitación que mezcla el modelo venezolano y el argentino vamos un éxito glorioso para el futuro económico de este país absolutamente brutal hemos sacado esta información del debate de la economía y es verdaderamente tremendo porque detrás de todo lo que está pasando Serrat diría detrás está la gente detrás está la economía o sea todo esto nos lleva a las ruinas el pobre es como ratas es que al final la propiedad privada y el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades y por tanto a una mejora económica de la población es condición sine qua non para que haya libertad si a ti resulta que para poder sobrevivir necesitas estar a bien con el estado que no te consideren enemigo público porque tienes unas diferentes al estado como pasa en China, como pasa en Rusia, como pasa en Venezuela, como pasa en Cuba, como pasa en Afganistán y como parece a través del discurso de investidura de Pedro Sánchez que todo aquel que no piense en su misma línea es un enemigo de la democracia cuando justamente él está cargándose el estado de derecho cuando a ti te quitan la propiedad privada, la igualdad de oportunidades la capacidad de tener una renta suficiente para tener hijos para poder darles una buena educación para la sanidad, para todo eso lo que te están quitando es la libertad porque ya dependes de la dádiva de alguien ¿Qué ha pasado en España? En España había una gran injusticia social una gran injusticia social y a partir de los años 50 empieza a crearse la gran clase media ¿en función de qué? de dar igualdad de oportunidades fundamentalmente con la educación fundamentalmente con la libertad de mercado eso ha generado una gran clase media en España que le ha permitido que oye, yo puedo pensar A puedo pensar B políticamente puedo pensar C puedo pensar D y no pasa nada pero tengo la capacidad para poder decirlo porque tengo también la capacidad económica para poder bueno, pues sobrevivir y vivir y con mi familia cuando el comunismo o el nazismo todos los totalitarismos lo que quieren es que tu renta que tu propiedad privada dependa del Estado y crean una casta porque normalmente es igual a toda la población hacia abajo porque se está deteriorando la educación pública cuando teníamos una educación pública ejemplar ejemplar pero ejemplar ¿por qué se ha deteriorado la educación pública? porque no les interesa que realmente la gente tenga capacidad para pensar para progresar porque eso da libertad y el totalitarismo y el totalitarismo lo que no quiere es que haya gente libre es peligroso para un Estado como el que quiere el que está ya con la violencia policial acallando a la disidencia política hoy en las calles en Barcelona en Madrid en Valencia en Zaragoza en San Sebastián donde está habiendo esas manifestaciones y la policía está cargando por orden política ejerciendo la coerción para que no se pueda disentir políticamente esta es la situación en la que estamos no quieren para este tipo de Estados pensar es peligroso yo lo que animo es a pensar pero no solo a pensar sino a que haya libertad de expresión para poder manifestar lo que uno piensa para poder trabajar en función conforme a lo que uno piensa y poder manifestarlo y eso es lo que hoy Pedro Sánchez con ETA EH Bildu golpistas y ladrones es lo que está en riesgo para todos los españoles con ETA y